Muy buenas amigos y bienvenidos a Farming Simultor 17 y como veis en el título Nueva maquinaria FEN Nada, lo vamos a comprar ahora, vamos a hacer como con las otras flotas Vamos a comprar 3 tractores De la marca FEN Vale, el primero de la marca FEN va a ser El 1050 Vario, con 517 caballos El color S Ruedas, neumáticos anchos Y tal, casi Vale Me voy a salir de aquí de la cabina Como veis está la página de Farming Simultor 17 Que está tremenda Vale, como veis aquí está el primer FEN Vamos a comprar el segundo El segundo FEN va a ser el 900 Vario Con 390 caballos Ese color y configuración de las ruedas Las cuatro Ruedas dobles Exacto Vale, como veis ya lo tengo aquí Y por tercero Del 900 nos vamos a pasar a otro A otro tractor Bueno Como este tiene pocos caballos 260 caballos Voy a comprobarlo con este Vale, y lo voy a comprar con el 700 900 900 y 700 240 caballos nos quedamos con el 900 Vario El 900 Vario tenía 260 caballos Acoplador es el frontal Cargadora frontal también Color principal este Configuración de las ruedas Ruedas dobles Neumáticos anchos Vale, pues ese Y color de llantas esas Vale Estos van a ser los tres vehículos que vamos a tener Bueno, para el más grande Los voy a poner un poquito más Más adelante Para que me entren en los demás vehículos Vale Zen El 900 Vario Y este es el 900 Vario también El Favourite Vario Este es más antiguo y demás Pero bueno Que va a ser exactamente igual Vale Aparte de esto Voy a comprar Era Un remolque transportador para uno Que voy a comprar uno pequeñito A ver 34 y 43 43 Y 34 Vale Voy a comprar este Luego era un alado Para el grande Que para el grande Yo creo que va a ser este Va a ser un alado Diferente Y luego una sembradora Que la sembradora es Para el Para el más o menos Para el más o menos Mediano o grande O sea que yo creo Que vamos a volver a comprar A ver No sé cuál comprar la verdad 280 280 vale nada Vale Tiene que ser 270 caballos Es que No va a tirar de ella Bueno La vamos a comprar Y esto van a ser los 3 Como ya sabemos El grande Con el arado Lo voy a ir poniendo en cola Luego El pequeño va a ser A ver Voy a mirar esto Vale Para este Que voy a comprar Un Un contrapeso Un contrapeso De 2300 kilos Y yo creo Que es este color Bueno Más o menos Más o menos O igual No lo sé Fijo Vale Este es el 900 Favorit Vario Y sembradora Para este Vale Vale Lo voy a poner Hacia aquí A ver Vale Paso directamente Vale Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Comprar El Remolque este Bueno Que a lo mejor Cambiamos Si hay alguna Que me llama Atención más Vale 27 Nada Vale Va a ser este Pero del color Este Neumáticos anchos Color de las llantas En rojo Diseño De ser igual Y color de diseño Este Y luego El Camión Va a ser A ver Cual puedo comprar Color principal Vale Como así Como de FEM ¿No? Y color de la llanta En rojo Y acoplador Toracero Más o menos Se asemejan Pero más o menos Para tener Los mismos colores Vale Así Y ahora me falta Una Una cosechadora Una cosechadora Vale Esto va a ser aquí Vale Me falta Una pulverizadora También Que la pulverizadora La que más se asemeja Es la Amazon La compramos Y la quitamos De aquí Para que sea así Del color verde También Como los tractores Vale Esto Y ahora Vale Me voy a bajar De la pulverizadora Cosechadora 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 Tiene que ser La FEM O sea que Tiene que ser Esta Lo principal Este Con banda de herramiento Me gusta bastante La banda de herramiento Luego el peine El más grande De FEM Claro Son 10 metros Con 7 Vale Y creo que me va a hacer falta Vale Si Exacto Me va a hacer falta Un remolque Para transportarla Esto es con lo que no contaba O sea que se 94 90 No se cual Yo creo que Yo creo que esta Color principal Esta Color de las ruedas Este Vale Esto es con lo que no contaba Como veis por dentro La FEM Esta super super bien Bueno Es como todas En verdad Vale Lo coplamos Y espero que me entre aquí Vale Yo creo que lo vamos a descargar A ver A ver Buah Vale Voy a comprar un tractor Más pequeño Un FEM El 200 Favorital Si Vale Así Así Doble Neumáticos anchos Contrapeso de ruedas Vale Con esto Con esto es con lo que no Con lo que no contaba Vale 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 Pues por lo dicho Está bien enganchado Pero hace falta darle para delante Yo creo Lo voy a empujar así A ver si así funciona Vale Vale Lo que voy a hacer va a ser vender el remolque Que no es un mod Porque si no no se como voy a hacer la verdad Vale que el remolque no es un mod Pues no me sale No me sale Ah vale Está aquí Vale Así Y el remolque He comprado este Pues tiene que ser este Porque si no no entiendo Cómo la voy a llevar Vale Así Y ahora voy a coger Con el 800 Favorit Madre mía Que complicado es esto ¿No? Vale Vale Voy a ir por aquí Vale Esta tampoco Porque es muy 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 Pero que muy Pequeña Yo creo que tiene que ser esto A ver Yo creo que tiene que ser esta ya Si o si Bufe esta mami que tampoco es Si si pues como no sea esta No se cual va a ser Vale La voy a Vale si Yo creo que es esta Yo creo que es esta Yo creo que es esta Ahora voy a funcionar con el tractor A ver si va No hay que poner cinta extensora Ni nada Vale si pues yo creo que es esta Vale pues Esta flota tiene un tractor más Como ya podéis comprobar Y bueno Esta es toda la flota O sea que en el siguiente vídeo Ya os la enseñaré Cuando estemos todos en el campo Nada Espero que os haya gustado Si es así Dejen su like Y suscribiros Un saludo